Chicos Estamos con el honguito que papi ¿Sabían esto? No, por acá les voy a enseñar unos truquillos Algunas cositas Puta, vas a ver que va a salir Uy, este truquillo no lo sabía papis Ah, creo que lo sabían todos Pero si wey, no mames Vamos a tratar de pasar todos los mundos, ¿no? Con paname ¡Uy! ¡Hala bien! Mira, el toque nomás se terminó Ah, su madre, perdón No, así creo que no lo vamos a pasar Uy O sea que no saben a este, chicos, pero... ¿Acaso no los viste venir? Alguna cosita, papis Algo rápido y sencillo nomás Con los vallitos Esos vallos juegan una cagada, ¿no? Uy, esta fase sí es complicada, chicos ¡No! ¡No mames, que asco! Puta, que bruto, concha eso Tranqui, chicos Como la wea Uy, un honguito ¡No! 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 ¡No perdí! Puta, no va a poder hacer las claves Ya, ahorita tengo que pasarla ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Tortuguitas! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡También te las habías, papi! ¡Chapay, chapay, chapay! ¡Pling! ¡Puta, qué huevo! ¡Mi único camino para salir! No, por acá también hay otro camino, gente Tranquilos Ahí, ahí, ahí ¡Uy! ¿Ya se las habías, no? Puta, pero no me voy a... Voy a enseñar este atajito a ustedes, ¿ya? De repente ya lo sabían, pero... Vamos corriendo un poquito para acelerar el paso Mira, ¿eh? Pasa free Free Fire Ay, chucha, me van a cobrar por eso, ¿no? No, me van a pagar por eso, ¿cómo es? Mira, en realidad acá hay una... Acá hay una clave Acá hay unos mundos, ¿ya? Pero yo quiero pasarlo a la legal, pues Todos, todos los, todos los mundos Pues no tendría sentido estos videos Y ya está, chicos Algo fácil, algo sencillo ¡Ah! Es fechísimo Super dos mil puntos, pepapi Otra cosita Uno nivel 3, papis ¡Uy! Este mundo no lo han pasado ustedes Esto es otra cosa, huevo ¡Uy! ¡Uy! ¡Está huevo, causa! ¡Hala bien! ¡Hala, concha! ¡No, no, no! ¡Se me va el dedo, huevo! ¡Ja, ja! ¡Cabe risa! Mira, mira, esta hueva es una pendejada Mira, se cae Sí, se cae, huevo A mí no va a venir con huevadas No, no se cae Había otro que sí se cae, gente ¿Qué fue? Vamos con la hierbada, pepapi Ya tú sabes Ya tú sabes ¡Plim! ¡Headshot! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos fuimos! ¡Hala, concha! ¡Aaah! Que se le acabó, concha, su madre ¡Plim! Se va a matar a este concha, su madre ¡FATALITY! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabe risa aún! ¡Cabe risa! Vamos a matar a este huevo, un pecado ¡Cucha, tu madre! ¿Quién es que fue, ah? Ya nos agarramos con el velocímetro Mira, agarra de acá nomás ¡Uy, se me acaba el tiempo, mami! ¡No! ¡Te la cagué! ¡Plim! ¡Aaah! 400, pero no siempre va a ser 2.000 pe... ¡Cucha, su madre! ¡Uy! ¡BOrser! ¡Ahora si vienen los chigr... ¡Que fue papis! ¡Uy, ahora, papi! ¡ pretty! ¡Uy, ahora, papi! ¡uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Oye esta hueva? Ese es el tiempo Que no le pasa a esta hueva, que huev Wonder ¡aso, madre, pe, papi! ¡Uy, uy! ¡OR TRA DH! ¡UY! ¡OH!uitar hierba! ¡Oh, la hierba, así te botan, no NO Con chatumán el drogadicto! No Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, papi Estamos ready No, ahí estamos, papi Me va a matar, chiquitín, nomás le voy a matar Corre, perra, corre Lo voy a matar, mire, mire, mire Plim Otra cosita, papi Que va a cagar ese concha Te lo sé, papi papurri No, no, chicos El nivel 2 lo vamos a dejar para el otro video Saben darle me gusta Suscríbanse Para seguir haciendo más videos Nos vemos Gracias por ver el video